de la mañana. Son ciento seis punto cinco. Son las ocho cuarenta y cuatro minutos. Buenos días, Olimatos. Buenos días, Julio, buenos días al pueblo dominicano, feliz viernes. Bueno, el diálogo, mi intervención en el comentario de José me me obliga a hacer algunas aclaraciones, lo que me saque un poco del comentario. Está bien, pero te pido, te pido, te pido disculpas. No, tranquilo. Si te sentiste mal. No, no me sentí mal, José. Lo único que quiero puntualizar esto. Si tú me hubieses dicho Cardoso, yo te digo gracias, Olimpí, si es. No, Fernando, enrique Cardoso, todo lo contrario, todo lo contrario, Cardoso es un socialdemócrata. Déjame, déjame irme a lo que te quiero explicar. La firma de Brex, una firma verdad, brasileira, operaba en veintisiete países, veintisiete países, incluido Estados Unidos y Suiza, incluido Estados Unidos y Suiza. En América Latina hay otros países, por ejemplo, Chile, Odebrey desarrolló varios proyectos, no está incluido en los sobornos, no está incluido en los sobornos. ¿Cuántos países de América Latina recibieron y fueron repartidos sobornos? Como están aquí, de los veintisiete países, doce países, once países recibieron soborno. De esos once países está Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela. Dos países africanos recibieron también soborno. Yo quiero preguntarme, yo quiero preguntarme, ¿por qué esta firma que construye proyectos en el propio Estados Unidos? En Chile, por ejemplo, que es un país latinoamericano, no está, esto es las operaciones en estos países no están salpicadas, ni están anunciadas como, como obtenida su participación a través de los sobornos, y en América Latina sí. Y en los otros países, perdón, de América Latina sí, le puedo mencionar incluso otro, porque en Uruguay también ellos estaban, y tampoco está. En Uruguay también estaban, y tampoco está. ¿Cuál es el problema? El problema es de la firma o es de la estructura política nuestra. Por ejemplo, nosotros tenemos Erron en Estados Unidos, y si tú buscas, hay varias corporaciones norteamericanas que han sido sometidas por soborno, incluso en los propios países desarrollados. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué no se ha desarrollado América Latina? ¿Porque somos católicos? ¿O porque nosotros no diseñamos nuestras propias políticas, sino que, como decía José La Luz, a tal nuestras leyes que regulan los procesos, parten de capitales que no conocen nuestra indiosincrasia? Que no conocen nuestra indiosincrasia. Entonces, los burócratas y los tecnócratas del fondo, así como nos impusieron en el ochenta y cuatro, una carga que no podíamos llevar, que trajo una poblada. Casi siempre, y por eso es cuando dicen, llevémoslo de lo que dice la ONU, un grupo de burócratas que están ahí la mayoría, porque eso surgió como algo, como surgen los ríos, cuando tienen una crecida muy limpio, que usted puede tomar el agua, pero el tiempo lo va contaminando. Entonces, por eso, cada sociedad, y cuando nosotros hablamos aquí, decimos que la República Dominicana tiene que definir sus objetivos coherente con su realidad, coherente con su realidad objetiva, partiendo de qué? De nuestra situación real, para que para tener resultados acordes con nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras expectativas y a nuestras posibilidades. Entonces, cuál es el papel de un jefe de Estado? Y yo no tengo, yo no soy abogado de Lula ni de nadie, dice corrupción ni nada. Él era. Es correcto que el presidente Biden venga aquí a promover una inversión, a promover que las corporaciones americanas inviertan y no que venga el presidente, que el presidente americano vaya a promover que los cigarros americanos. Si va a ser dentro del marco de la ley. De acuerdo, dentro del marco. ¿Cuál? Discúlpame, quien regó se está imputado, está imputado algún presidente de ir a regal cuarto o hubo que regal cuarto donde para conseguir la sobra había que regal cuarto? Porque la corrupción fue el PLD que le impuso, no se le impusieron. Alguien vino a imponerle la corrupción al PLD. Es decir, nosotros tenemos un modelo de corrupción y el PLD lo perpetuó, lo profesionalizó e incluso trajo aquí. Las operaciones estructuradas, la oficina estaba en otro lado en peligro, no vamos para República Dominicana, que ahí estamos. Porque es el PLD nada más que está imputado. No, no es el PLD que está imputado. Ahora, quien dirigía el Estado Dominicano, oye, quien dirigía el Estado Dominicano era el PLD y el que dirige la cabeza. Lo que pasa en mi casa es que estoy aquí o en la tuya. Nosotros somos los responsables. Yo, aunque mi sitio, por ejemplo, mis hijos mayores no viven aquí, solo uno de edad. Pero el que vive aquí, yo debo tutelarlo y decirle, papá, ¿cómo está? ¿Qué hace? Revisar su vida. Entonces, el papel, los gobiernos, el papel del gobierno, es precisamente ir ajustando. Y yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos lo hemos defendido aquí, que está en una situación, está sofocado ahora mismo. Necesita, nosotros somos aliados naturales de Estados Unidos, ni tenemos que decirlo, ni hay que hacer el documento que presentó Julio, eso no es necesario. Estados Unidos es nuestro aliado, nosotros tenemos que apostar al éxito americano, que apostar al éxito de lo nuestro. Siempre los turistas, no, los turistas de China tienen demasiadas opciones antes de venir aquí. Los americanos, nosotros somos de sus primeras opciones y de las mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos, hermano querido, que ver los objetivos, ver que incluso lo que se planteó en el consenso de Washington terminó perjudicando hasta los propios Estados Unidos, hasta Estados Unidos propiamente lo terminó perjudicando. Hoy está el presidente Biden planteando que cosas que debieron hacerse años, por eso he dicho que entiendo que será un gran presidente, que Estados Unidos tiene que volver a la manufactura, que hay que, lo que estaba planteando Trump, que hay que traer la fábrica de nuevo. La lluvia no vuelve hacia arriba, la lluvia no vuelve hacia arriba, la lluvia no vuelve hacia arriba. Sin embargo, hoy este asunto, hoy ellos pueden producir vacuna, la jeringue china que la hace y China que se fue hoy este asunto que se fue partiendo de la lo sigiloso, lo práctico, del sentido práctico de un líder como Deng Xiaoping, cuyo discurso era pedestre según el propio, los propios interlocutores occidentales. No fue nada trascendental, pero sí fue objetivo y práctico a la hora de buscar los intereses de su país, a la hora de saber que como yo no puedo llegar a alta velocidad, debe irme gradual, estudiar a mis a mis interlocutores y sacar el mejor partido de los intercambios. Leí un poco de historia de Deng Xiaoping y una visita de líderes occidentales a China. En lugar de decir, de él exhibirle y presentarle las cosas buenas y los avances de China, lo llevó a la zona más pobre, China es un país muy pobre, nosotros necesitamos aprender de ustedes, necesitamos asistencia, necesitamos, pero con mucha dignidad. Los rusos le propusieron a Deng, también se lo propusieron a Mao durante, aunque cuando Deng ya la alianza fundamental era con Occidente, que los chinos fueran a trabajar allá. Dice, dice, el no fue rotundo, el no fue rotundo, no, nosotros tenemos que levantarnos con nuestro propio esfuerzo y eso es lo que tiene que saber el pueblo dominicano. Otra cosa, José, los recursos, si los recursos naturales fueran la base para el desarrollo de los pueblos, Japón fuera un país atrasado. Pero ¿quién dijo eso? Países africanos fueran países y Venezuela fuera un país sumamente desarrollado. El desarrollo de los países depende del talento de su gente, de su cohesión, de su amor al país, de su disposición. No, depende del desarrollo del liderazgo. No del liderazgo, de los ciudadanos. Del liderazgo. De ciudadanos responsables, de ciudadanos que asuman. Oye, los líderes tienen que trabajar que los ciudadanos sepan que son responsables de un de un destino colectivo, de un destino común. Eso fue lo que desarrolló Ben Gurion en su en su gente y eso es lo que hizo de Israel, de un desierto, la envidia del mundo, de la gente andar escondiendo por temer a que lo castigaran porque era judío, a que no le permitieran entrar en ningún país hasta que la gente se siente orgullosa de recibir uno de ellos. Entonces, este pueblo dominicano con tanto talento, tanta brillantez, que somos el resultado de cosmopolista de 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 la presencia imperial en el Caribe de de varios imperios que que moldearon el mundo que tenemos hoy. es brillante, tiene gran oportunidad y señores, apuesten y eduquen a sus hijos. Uno de los temas, por ejemplo, nosotros hemos promovido durante estos últimos años el aspirar a aparecer. Decía José Ingenieros, el que apira aparecer, renuncia a ser. Trabajemos el ser, trabajemos lo que somos, trabajemos aprender, estudiemos, aprendamos. Yo veo el cuestionamiento, por ejemplo, a que se aperturen más escuelas. Lo mejor que estamos haciendo aperturar escuelas con todo el riesgo de la pandemia, porque los chicos a la escuela van con macarilla, aprenden que hay que lavarse las manos para su operación, aprenden el aseo que lo necesitamos, el país necesita aseo. Aquí hay que decirle a la gente que el que se coge un pedazo de asera tiene que ir preso. Hasta una iglesia se cogió una esquina ahí en el en el en pintura, una iglesia durante el porque era una iglesia. Se cogieron una esquina y construyeron un edificio, pero todo eso tiene este país. La gente tiene que saber que una calle más amplia, con acera más libre, usted más feliz, vive mejor y su casa vale más. Que si usted se coge un pedazo, daña la suya, daña la de los otros. Usted tiene que saber que tiene que respetar al vecino que vive con usted. Entonces, no es un todo contra todo lo que necesitamos los dominicanos. Es saber que solo con sentido colectivo, que si usted vive en un ambiente armonioso, por pobre que sea, vale más que si vive en un ambiente arborotado y delictivo. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Juego limpio. Juego limpio. ¿Por qué yo digo que está bien las investigaciones que se están haciendo contra todo el que haya que hacerla? Porque hay gente que era funcionario de este gobierno, de los que están ahí encausados, de los que están encausados por el caso Coral. ¿Por qué hay que encausarlos y revisar todo? Bueno, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Ahora, nosotros debemos dejarnos de la mala costumbre de que cuando anuncian que me investigan, a mí crece que ya yo soy un ladrón, yo insisto en que a la gente usted tiene que probarle que el ministerio de Puerto tiene que ser cuidado. A propósito del dato que da informar que la operación Kepi rameado, entre lo que se ha mencionado ahora, nuevo, que se adicionan a esta operación Kepi rameado, está nada más y nada menos que el general de brigada del ejército de la República Dominicana, que hoy en día es el oficial del, es el oficial ejecutivo del Ministerio de Defensa. Se trata del general de brigada Luis Alberto Coronado Abreu, del ejército ¿Y por qué lo menciona, Julio? Bueno, de acuerdo con lo que se establece. Por ejemplo, yo pienso que esas investigaciones, Julio, debían hacerla los ministerios públicos, presentar la acusación y dejarlo a salvo gruto. ¿Por qué lo menciona al oficial ahí? A él lo mencionan porque supuestamente hay un depósito que se habría hecho por parte de él o del Ministerio de Defensa a una cuenta de Real Estate, de único Real Estate por nueve millones de pesos. Entonces, por eso está mencionando a este general que es nada más y nada menos que el actual oficial ejecutivo del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿quién es malo? ¿El que hizo la transferencia de los nueve millones o el que lo está investigado? Yo no sé lo que lo que ocurre, que se supone que esto es una fase secreta de una investigación. Habría que hacer la investigación, ver de qué se trata eso y después, entonces, si hay acusación o no, se da a conocer. Mientras tanto, ya el nombre de esta persona está difundido en los medios de comunicación. Y eso no son periodistas que hacen investigaciones particulares y van y lo tienen. No, son filtraciones de los que están manejando la investigación. Oye, esto no es espectáculo, señores, la lucha contra la corrupción. Sabemos, oye, Julio, lo más indigno que puede haber. Es una persona, poner a otro, el nombre de otro, un sueldo, que la gente te cosa, y después seguir cobrando. Otro, otro que se incorporó. Y cobrarlo. Y te quiero decir algo. Otro que se incorporó ayer. Me dieron datos. Otro incorporado, hay otro incorporado ayer a la operación Kepi Ramiado. El ex jefe de contabilidad de la Fuerza Aérea Dominicana. Fue ayer, fue apresado incluso, el ex jefe de contabilidad de la Fuerza Aérea Dominicana. Pero Julio Peña Antonio está preso. Peña Antonio, el que era jefe de la Fuerza Armada, está preso por el caso de los supertucanos. No, 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 no. El preso no está preso. Él fue investigado. Él fue enviado a juicio de fondo, pero no está preso. Ah, ok, pero está procesado. Sí, y oye, oye esto, José, tú sabes lo que pasó. ¿Y qué pasó? El país no se cayó. Bueno, pero él fue. No, él se va a caer tampoco. Y el coronel Pitini, Pitini, o Pichini. No, no estamos diciendo, no estamos diciendo que el país se vaya a caer. El país no se va a caer por eso. Una gente meter un grupo de ahora, ahora, nunca, nunca, nunca se había dado un caso que involucrara esta cantidad de generales y y altos oficiales activos, porque casi todos los que están involucrados en esta investigación, lo que se ha mencionado y lo que no se ha mencionado son oficiales activos, altos oficiales activos. Bueno. Bueno. Mahama Gandhi decía, para una persona honesta, una cárcel es un templo. No, eso es, eso era Turó, eso era. Bueno, yo se lo leía Mahama Gandhi. No, 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 pero eso es de, de Turó. Eso es de, de Turó. O sea, ahí. Yo se lo leía Mahama Gandhi. Para una persona honesta, una cárcel es un templo. Pero no importa quién lo haya dicho. La realidad, la realidad es, José, que cuando, cuando el nombre de cualquier ciudadano, y yo por eso insisto en que el Ministerio Público necesita, y por eso apoyé y respaldo la decisión de de investigar el tema del fiscal de Santiago, aunque también, Julio, ahí hay unas filtraciones que entiendo que no debieron haberla, que debió el Ministerio Público presentar las acusaciones y probarla ante los tribunales y condenar a los responsables. Es el papel. Si nosotros queremos construir una justicia de verdad, no de espectáculo. Bien. Que es lo que pienso que nos dará los resultados que esta sociedad espera. Sé que a veces divulgar las sanciones, pues evita que se repitan. Es realmente infame que una persona, porque tenga un rango de superioridad, esté cobrando el sueldo de otro. Y esas son cosas que se han dado aquí durante décadas, y se ven, y pasan inadvertidas, y la gente, incluso se ha adaptado a una norma. Qué bueno. Tiene que acabarse. Qué bueno. Qué bueno que a partir que a partir de ahora, que a partir de ahora habrán reglas distintas en los institutos castrense. Mientras tanto, no hay un coronel que no esté preso. Mientras tanto, no hay un coronel que no esté preso. Lo primero que hay que hacer es cambiar. En función de los criterios actuales, no hay un coronel que no esté preso. Mientras tanto, en lo que... Ese no debe ser el medio. En lo que viene el cambio, no hay un coronel que no esté preso. Oye, ese no debe ser el medio para que esa gente consiga algo de dinero. Perfecto. Ese no debe ser el medio para eso. No debe serlo. Porque incluso eso socava la moral de las instituciones y de la gente que está ahí. Es lo mismo, por ejemplo, la práctica de los ascensos, señores. La práctica de los ascensos. ¿Cómo logra una gente escalar? ¿Cómo logra escalar? Esos son cosas que nosotros tenemos que cuestionarnos si queremos hacer verdaderamente. Perfecto. Aquí triunfó una revolución. No hay un coronel. Y mira que me estoy quedando pequeño. De capitán para allá, de capitán para allá, no hay uno que no vaya a ser objeto de una investigación. Bueno, Julio, hoy es viernes. Pero espérate, Julio, tú dices que lo van a investigar a todos. No, él dice que la práctica, él dice que la práctica de cobrades, José, mira. Bueno, pero está bien, pero es que yo no entiendo. Pero nosotros no podemos tener un discurso. Te voy a poner tanto para que te quede... No, yo no te estoy hablando del discurso que debemos tener. Yo te estoy hablando de la realidad, de la realidad, que es otra cosa, de la realidad. Ok, ¿qué hacemos con esa realidad? Porque hay tres formas de transformar la realidad. Si queremos transformar la gente. Si queremos transformar la gente, triunfó. O le evita o te juntas con ella. ¿Qué hacemos con la realidad? Triunfó una revolución. Vamos a variarla. Julio, no es una revolución. No, hay una revolución. Aquí se necesita un cambio. Hay una revolución. Y hay cosas que tenemos que ser revolucionarios. Hay una revolución. ¿Por qué de lo contrario se hace insostenible? Hay una revolución. Usted no puede. Por ejemplo, aquí hay dos sociedades. De ahora en adelante, vida de militar equivale a sueldo de militar. Y todos son ladrones. Y no hay uno que no sea ladrón. O sea, si un coronel tiene una fábrica de blog. O son médicos, alguno de grande. O sea, yo tengo amigos oficiales. ¿Es un ladrón? No. Bueno, entonces. Nadie puede decir. Ah, bueno. Entonces hay que investigar. El que hace lo mal hecho. Oye, el que hace lo mal hecho. Al margen de la ley. Entonces hay que ver. Entonces hay que ver si la gente. Al margen de la ley. Hay que ver si la gente tiene otras actividades. Exacto. Porque somos unos. Está bien, pero eso es. Hay que ver. Julio, si yo le hubiera comprado a la. Hay que ver si tiene otras actividades. Porque de lo contrario es hipocresía. Julio. ¿Eh? Todo el que compró a esa institución. Le compró un solar o algo. Ten problema hoy. Bueno, cambio y fuera.